La enseñación para viejo la chacadera Y que en vivo amor en directo la fiesta no empezó Artistas y típulos y maestros cuerdos Y locos duendes de pueblo La alegría, buena armonía del campo y la ciudad No es tan solo una cuestión del momento Tiene sentido en tu movimiento Tiene de abajo nacerada un florrito de la hermandad La fe y el tapas que haré Sentimiento y mi bandera La chacadera, mágico en cuatro Y ojo como el entorno de libertad Es noche de amor, lo siento en el aire En tu mirada ayer y sabido Cuando tu parte es medio abertido Rosa y pantalón Somos mariposas multicolores Cuercas sensuales entre las luces Las bailarinas, las bailarinas Al ritmo del amor Los pies en la tierra, el alma En el cielo, marcha en la mente Fuego en el cuerpo Vuelan los monjos Vuelan el huevo Hay vida en el corazón La fe y el tapas que haré Sentimiento y mi bandera La chacadera, mágico en cuatro Y ojo como el entorno de libertad A la pala pulpe A la pala pulpe A la pala pulpe O chuña soltero, chuña soltero Y ojo como el entorno de libertad La chacadera, люal de vers lieta Tora y las bailarinas, los 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 yo como elenta, tanfícala soltero Y ojo como el entorno de libertad Sus bizarreros, sus bizarreros Y ojo como el attracted al final de libertad La Baja 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 La Baja